Con una masiva asistencia de comunidades indígenas, afros, palenqueros y visitantes, se llevó a cabo el cierre de la Filsmar 2022 y la Feria Artesanal del Caribe Colombiano, un acto de clausura donde se homenajeó a los participantes de las ferias. La Alma Mater entregó reconocimientos a 44 comunidades participantes, entre indígenas, afro y reizales, las cuales se mostraron complacidas por la aceptación de cada uno de los asistentes. A la Uni Magdalena fue agradecido primeramente de esta feria, que gracias a ello todos los artesanos pudimos venir y mostrar de nuestras culturas a este lugar. La Universidad del Magdalena exalta su labor para la conservación de la historia, la tradición y de nuestras raíces. Pude caminar casi todos los stands y paqué muchas cosas que no había visto, también aprendiendo de la cultura de aquellas comunidades y compartiéndole de mi cultura también a aquellas personas que se acercaban. El acto de clausura también tuvo espacio para presentaciones de ritmos típicos del Caribe colombiano, así como para la ficción a través de la pasarela cosplay moderno, soft combat y la literatura clásica. Me parece algo fantástico, es algo que la verdad me gustó hacer bastante y más que todo con el apoyo de la universidad también este espacio, wow. Durante la jornada de cierre de la Filsmar se realizaron lanzamientos de audiolibros como Feminismos Andantes, una compilación de textos con diversas experiencias, historias y sensaciones de mujeres colombianas. Escuchar las voces de las mujeres, lanzar este libro que es muy bonito. Asimismo, se presentó el libro Técnicas de Integración de Cálculo Integral, dirigido a los estudiantes de los programas de ingenierías. Apoyar y fortalecer la comprensión de conceptos y procedimientos relacionados con las técnicas de integración. Uni Magdalena se prepara para realizar la quinta edición de la Filsmar y la tercera versión del encuentro artesanal más importante del Caribe colombiano. Para el 2023 proyectamos una gran feria artesanal siguiendo los objetivos claves de estas dos primeras. Talleres para mejorar la producción, para tener mayor cantidad, mejor diversidad de productos. Cada evento de estos nos deja enseñanzas y nos deja aprendizajes muy valiosos que son importantes a la hora de poder conectar con el público. ¡Gracias! ¡Gracias!